Pasando a otros hechos noticiosos, una estafa inmobiliaria aquí en Envigado por parte de un holding, holding San Marino. Hay más de 70 familias afectadas y este es el panorama de ellos cada que vienen a ver en qué invirtieron su dinero. Escombros y basura y está el gran telón verde detrás del cual se supondría deberían estar las más de 80 viviendas que se iban a construir. Pues hay una gran cadena evidentemente que no permite pues llegar hasta donde está el proyecto de vivienda y si pues bajamos este telón observamos que ni siquiera hay cimiento. Solamente se quedó en la etapa de excavación y pues hay hierros retorcidos. Es una estafa que asciende a los 10 mil millones de pesos. Se habían vendido más o menos 80 apartamentos y pues estas familias han dicho que se sienten estafadas. Siete proyectos de la empresa holding San Marino están en el ojo de las autoridades en Antioquia. Seis de ellos por incumplimiento de promesas y el último porque nunca fue construido. Y nunca entregó el proyecto, nunca responde. Ya hay unas denuncias penales en contra de él por estafa, malprestación de fondos, urbanismo ilegal y requisimientos sin causa. Los afectados afirman que la respuesta del representante de esta empresa es que en 90 días resolverá la situación, empezando la construcción o devolviendo el dinero. Estamos buscando la organización técnica financiera del proyecto, estamos trabajando, yo creería que alrededor de tres meses está todo listo. Sin embargo, quienes invirtieron su dinero con la esperanza de obtener una vivienda afirman sentirse estafados. Nos vende como una piscina, una piscina que no tenía ni permiso siquiera, está inconclusa. Nosotros entregamos la parte de la tierra a cambio de 1.570 metros construidos en locales, apartamentos, oficinas, para ser entregados el 30 de diciembre del 2013. Hasta el momento no tenemos respuesta, siempre hay evasivas. Yo estoy pagado, arrendo, siento estafado y moralmente mal. Es que el problema también se extiende para estas viviendas, que alindan con el lote que supuestamente se está construyendo. Ocho familias tuvieron que ser evacuadas por grietas en sus viviendas. La administración municipal reubicó a estas familias, espera que la constructora responda por los dineros. Serán los jueces de la república quienes decidan qué hacer con el señor. Frente a nosotros como administración pública, él tramitó sus respectivos permisos. Desafortunadamente no está construyendo lo que tiene aprobado para construir. Ya son más de 21 demandas las que tiene la constructora desde el 2013. Recordemos que además de este, el proyecto San José que acabamos de observar son otros siete proyectos de vivienda aquí en Envigados que tienen problemas jurídicos con esta constructora. Es la información desde el sur del área metropolitana en el departamento de Antioquia. Andrés Noreña, Noticias Caracol. Noticias Caracol, Noticias Caracol.